Marifer Centeno analiza a Ben Affleck y a Jay Love en los Grammys 2023, el novelista y el principio del resto de tu diversión comienza aquí, no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y compartir nuestro vídeo. El pasado 5 de febrero se celebraron los Grammys en Los Ángeles, lugar en donde asistieron muchas personalidades de la música y entretenimiento, entre ellos estuvieron Jennifer López acompañada de su esposo Ben Affleck, quien no se veía muy contento de estar en dicha entrega y con un semblante aburrido por lo que fue motivo de hablar de la razón por la que estaría con ese ánimo y a disgusto en la premiación, asimismo se hizo tendencia un momento en el que Jay Love aparece que le llama la atención a Ben Affleck y le pide se muestre más animado en la celebración, a lo que el actor responde con una serie de muecas, incluso se ha especulado que la pareja podría atravesar alguna crisis matrimonial. La grafóloga Marifer Centeno analiza las imágenes y vídeos que circulan en las redes sociales en los que se observa la forma en la que interactuó la mediática pareja en los Grammy 2023 y esta fue su conclusión. Mire usted, este es el rostro de un hombre que no ha firmado un contrato que lo obliga a ser el delicioso quien sabe cuántas veces al día. Así lucía Ben Affleck antes de la boda con Jay Love, lucía además incluso hasta ligeramente más llenito, no tenía arrugas, el mentón levantado, sin duda alguna lleno, lleno, lleno de vida nuestro Ben Affleck en su papel de Batman además, y eso que el personaje es atormentado. Pero ¿qué tiene que ver este rostro con este rostro? Con este rostro, a ver, vamos a ponerlo juntos. Primero les pongo este y después les voy a poner... Esta es la cara de aquel que cumple un contrato pronuncial o capitulaciones. Ahora, ella se ve llena de vida, ella se ve rozagante, feliz, cumpliendo 54 años, más guapa que nunca en la vida. Jay Love es una reina, es un ícono, y si tiene uno con los años la cara que se merece, pues juzga usted, ¿quién no se merece esta cara? O sea, bueno, como qué tan buena persona es para merecerse esta cara. Pero si vemos este rostro, pues es un rostro evidentemente cansado, tiene arrugas que antes no tenía. Generalmente cuando una expresión se vuelve crónica y constante, las arrugas surgen en esos momentos. Vemos también cómo la mano de él es la que va adelante, por lo tanto, sí tiene un papel protagónico en la relación, y ella parece dejarse querer. Deja que Ben Affleck sea la energía masculina de esa relación. Aquí voy a poner otro ejemplo. La mano de él seguramente es la que va adelante. Ella va un paso atrás, dejando que él sea el escudo. No como vemos con Nurka, que aquí saldría Nurka delante y atrás, este pobre hombre, ¿no? No, parece que Jay Love ha encontrado un hombre que la hace sentir lo suficientemente protegida, y él parece estar sumamente cansado de la situación. Otra imagen reveladora que tenemos de la luna de miel es esta, ella con un vestido primavera que está increíblemente bonito, estos lentes oscuros, y él que se muestra notoriamente cansado. Y lo que pasa es que satisfacer a esta mujer, no hay ser cosa fácil. Si todas las partes bajas de la escritura son la sexualidad, imagínate qué tan cachonda, qué tan sexual, qué tan sensual es Jay Love. Las partes bajas están grandes y gruesas, por lo tanto, y además muy constantes. Ella es complicada, ella es optimista, ella es vanidosa, le da vueltas y vueltas y vueltas a las cosas, extremadamente disciplinada y muy perfeccionista y muy estética, pero también muy atormentada. Y él tiene cerebro adictivo, puede llegar a ser neurótico, tiene carácter fuerte, vemos que también es una persona sumamente sexual a pesar de todo, pero además es una persona que en el delicioso va a ser dominante. Esto es de lo desconfiado que es Ben Affleck, y además de repente está depresivo porque la escritura va ligeramente hacia abajo. De esta escritura se desprende este cansancio, también hay mucho sol, hay que entender también el contexto, ¿verdad? Pero se ve que está cansadísimo, pero aquí ya se muestra muchísimo más relajado que en otras fotografías. Ahora, ¿de qué es innegable que haya amor entre estos dos? Es innegable. Ni siquiera tienen, aquí está el Museo Aldroup en París, y ni siquiera ya hay distancia entre ellos. Ella lo mira con una gran admiración. Yo sé que hay muchos atractores y todo esto, pero de verdad están contentos y creo que eso es absolutamente válido. Aquí están en el río Segna. Él, repito, sus imágenes están dando vuelta al mundo porque se ve muy cansado. O sea, no hay que ser experto en nada para ver el agotamiento y la vitalidad de J.Lo. Ahora, aquí Ben Affleck está cuidando a Jennifer López. Está haciendo este papel, este papel masculino, que además es tan primitivo y tan genético, pero la está cuidando. De hecho, él pone, se pone como escudo y está aquí J.Lo, quitan a J.Lo, quitan a J.Lo, quitan a J.Lo, pero él, él da el cuerpo y da la cara y da la vida por ella seguramente, así que hay una gran... No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y compartir nuestro video. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! Gracias.